Este es Brian Johnson, un multimillonario de 45 años que gasta 2 millones de dólares cada año para rejuvenecer. Se hizo una transfusión de sangre de su hijo de 17 para mantenerse joven. Brian Johnson tiene una meta, que su cuerpo rejuvenezca otra vez como cuando tenía 18 años. El año pasado rompió un récord mundial demostrando científicamente que su cuerpo había rejuvenecido 5 años en tan solo 7 meses. Actualmente ya tiene un corazón de un hombre de 37 años, la piel de un hombre de 28 y los pulmones de un hombre de 18 años. Para lograrlo ha creado el proyecto Blueprint, un tratamiento dirigido por el científico Oliver Solman, el cual es un médico de 29 años. En dicho experimento participan más de 30 científicos, expertos en diferentes áreas de salud. El experimento consiste en que Brian Johnson tome suplementos, coma solo cierto tipo de alimentos y haga varios ejercicios, además de realizar muchas acciones para no solo detener el paso del tiempo, sino también para revertirlo. Brian comienza su día a las 5 de la mañana. Toma 24 suplementos diferentes. Consume tan solo comida vegana que le aporte máximo 1,977 calorías al día. Hace ejercicio todos los días, pero 3 de los 7 días es intenso. Le hacen exfoliaciones y tratamientos. Se acuesta y se levanta siempre a la misma hora. Y antes de dormir, utiliza por 2 horas gafas que bloquean la luz azul. Todo el tiempo le hacen estudios, desde análisis de sangre hasta resonancias magnéticas, pasando por colonoscopías. Ahora bien, actualmente va a recibir por parte de su hijo de 17 años transfusiones de sangre, para que el plasma de su hijo lo pueda rejuvenecer. Todo su proceso lo comparte de manera pública. Y es que él quiere demostrar a todo el mundo que el rejuvenecimiento humano es real. Esto de manera científica. Es así que este hombre multimillonario es conocido a nivel mundial por su estilo de vida. Un dato muy interesante es que cuando su hijo le donó un poco de sangre, es a su vez le donó sangre a su padre de 70 años. De esta manera, las 3 generaciones participaron en la técnica a la cual llamaron intercambio de sangre intergeneracional. Y en el pasado, Brian Johnson había recibido otras transfusiones con el objetivo de rejuvenecer. Sin embargo, el donante era anónimo. Es decir, el mundo no lo conocía. Lo único que se sabía es que había sido cuidadosamente seleccionado. Eso sí, que gastando 2 millones de dólares al año, con un programa muy estricto de dieta, ejercicio y ciertos hábitos, con estudios médicos muy frecuentes, este hombre quiere rejuvenecer. Y según resultados que él mismo ha revelado, lo ha logrado. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.